de la mañana, así que le damos la bienvenida a Carlos Luis Sánchez, él es penalista y con él vamos a tratar el tema que hemos venido obviamente pues hablando en los últimos minutos, que es cómo definitivamente se le da el tratamiento penal a una persona prófuga que tiene una sentencia. Entonces, bienvenido, buen día, nos escucha. Buenos días, los escucho fuerte y claro. Qué gusto estar con ustedes. Nosotros también lo escuchamos así fuerte. Va a empezar esta entrevista Lorena Vaque para poder ir desarrollando y pues también con su valioso criterio y punto de vista jurídico ir viendo cuáles son definitivamente pues esas salidas. Lorena. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, la ex ministra Duarte a través de sus redes sociales manifestó de que ella decidió viajar o salir para Venezuela porque se sentía una desagradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Eso es lo que ella ha escrito en sus redes sociales y que se siente que Ecuador le negó un salvoconducto por lo que se convirtió en una reen política. Son palabras de ella. Ahora, la ex ministra Duarte tiene una sentencia ejecutoriada donde ya se le se le incrimina por este deleito de cohecho. En este tema de aquí específico, donde una ex ministra está asilada en una embajada, en este caso de la Argentina en Ecuador, ¿cuáles son sus deberes y obligaciones? ¿Cuál? ¿Qué es lo que puede hacer ella y qué es lo que puede y debe hacer en este caso la embajada de Argentina? Que ya sabemos la historia de lo que ocurrió, pero ¿qué es lo que estuvo mal en ese sentido? Interesante pregunta porque no no es propio del derecho penal, sino del derecho internacional en el que impera el principio de la autonomía, de la soberanía de los estados. De ahí que la intención de la ex ministra Duarte de asilarse en un territorio argentino para luego de eso intentar trasladarse hacia territorio argentino, porque se entiende obviamente que la embajada de Argentina en Ecuador es territorio argentino. Así es. No olvidemos que ella pidió a través del gobierno de Argentina asilo político y que el Ecuador le otorgue el salvoconducto. El gobierno ecuatoriano se negó, lo rechazó y de ahí que ella buscó esta, por decirle de alguna forma, alternativa de salir de la embajada argentina y huir hacia el país de Venezuela, que es donde aparentemente le aseguran un destino más cierto, este de no ser extraditada hacia el Ecuador. ¿Qué es lo que debió hacer la embajada argentina? No hay, la embajada argentina no está sometida a las normas y a las reglas y a las leyes de la República del Ecuador. De ahí que esa es la razón por la que María de los Ángeles Duarte se asiló, de hecho, en territorio argentino durante un tiempo y cuando vio inviable su traslado hacia fuera del país, fugó. Ok, se considera entonces una fuga. Esto de aquí, ¿qué puede pasar ya en el ámbito, como usted menciona, ya sea penal o internacional? Porque estamos hablando de una fuga de una persona que tiene una sentencia. Bueno, propiamente fuga como delito no es. Para que sea el delito tipificado en el Código Orgánico Integral se lo conoce como evasión. La evasión supone que está usted privada de su libertad a las órdenes de una autoridad, de la policía, de la fiscalía. En este caso ella no lo estaba, estaba prófuga. Ese es el término correcto en materia penal. María de los Ángeles Duarte es prófuga y logró evadir los controles nacionales para salir del país. Eso obviamente es un agravante en su situación. Interesante el concepto también que usted maneja de sentencia ejecutoria. No olvidemos que para que una sentencia causa ejecutoria debe haber transcurrido el tiempo que la ley permite para que ella pueda interponer los recursos o de habiéndose interpuesto estos recursos deben haberse haber sido resueltos. El caso de el caso sobornos, el caso cohecho, que es por el que ella se encuentra sentenciada, terminó. Terminó absolutamente y no hay absolutamente ningún recurso pendiente. Entonces, lo que queda pendiente es que ella cumpla la pena y eso es lo que ella está evadiendo. Ese es el estado de las cosas. Al momento de evadir, entonces, ¿qué sucede? Ella, digamos, se fue a Venezuela. ¿Hay algún tiempo en el que ella puede estar ahí para que esa condena deje de ser, deje de ser, de funcionar, por así decirlo, dentro del país? Usted se refiere a la prescripción, que es el, es la forma en que se extinguen las obligaciones y también, en este caso, la forma en la que se extingue la ejecución de una pena. La pena, en el caso de cohecho, no prescribe. No prescribe, así es. Y no prescribe. Es uno de los delitos que nuestra Constitución de la República del Ecuador previene como imprescriptible. Eso quiere decir, no importa cuánto tiempo ella esté fuera del país, en el momento en el que se presente en el país, debe cumplir la pena. O bien, sea capturada. Que eso es lo que corresponde ahora. Que el Estado ecuatoriano haga los esfuerzos para capturarla a través de la difusión roja, a través de la colaboración internacional de la Policía Internacional, del Interpol, y evidentemente, en teoría al menos, se supone que con la colaboración de los estados con los que tenemos buenas relaciones. En este caso, Venezuela es un estado con el que tenemos una relación internacional, entiendo yo, buena, pero obviamente un entendimiento político no existe. Pero, Niquel, antes de continuar con la entrevista. Abogado Carlos Luis Sánchez, entonces, ya, yo me quisiera centrar en el tema de esto de la Interpol. Se supone que ya hay alerta roja en este caso de la salida de la exministra María de los Ángeles Duarte, y que obviamente está en territorio venezolano. Pero, ¿cuál es la situación de que se pueda hacer efectiva esta alerta roja de la Interpol? Cuando sabemos que Venezuela, pues, tiene su particularidad y tiene también su situación con respecto de las personas que tienen persecución política, y obviamente, pues, lo que decía aquí Enrique San Martín, pues, tiene una postura totalmente ideológica, y así es como ellos actúan en su administración. ¿Qué tan efectivo podría ser esto? O, definitivamente, pues, como lo dijo el abogado de María de los Ángeles Duarte, pues, ya estando allá, va a ser casi muy, muy, muy difícil que definitivamente, pues, ella pueda regresar al país y cumpla con la sentencia, así como el resto que fueron sentenciados en este proceso, ¿no?, de sobornos 2012-2016. Sí, concuerdo con lo que ha manifestado el abogado de la defensa de la ex ministra Duarte. La extradición se trata de una decisión política. Tiene que haber un antecedente. En este caso, el Estado venezolano tiene que colaborar para que la Interpol pueda proceder a su detención. Con toda seguridad, si ella se trasladó hasta Venezuela, estoy suponiendo que lo hizo con la venia del gobierno nacional y con la colaboración de los, de la política venezolana. Entonces, difícilmente va a haber colaboración por parte del Estado venezolano. De hecho, esa fue la razón por la que se pretendía trasladar hacia Argentina. Por esta coincidencia ideológica y política que hay entre el correísmo y el gobierno argentino, el socialismo que impera en el gobierno argentino y también en el gobierno venezolano. Así que difícilmente veo yo un escenario en el que la Interpol pueda capturarla y trasladarla a través de la extradición desde Venezuela hacia Ecuador. No creo que eso va a ocurrir. Entonces, bueno, ahí muere el tema de María de los Ángeles Duarte. Si no ocurre extradición ni nada, pues ella definitivamente estará afuera. Como dice la administración de la justicia ecuatoriana, es una prófuga de la justicia y pues definitivamente pues ellos también están haciendo por su lado sus apelaciones. Ya recuerden a organismos internacionales para rever lo que se dictó, se dictaminó en ese proceso de casos sobornos 2012-2016. Ok, eso queda ahí. Ahora, ¿qué implicaciones tendría el tema, ya que estamos en una tensión, entre los países como Argentina y Ecuador por el tema de haber salido de una embajada de Argentina aquí en el Ecuador? ¿Cuáles serían las implicaciones ahí? Ya un tema legal, si se quiere decir, porque por la vía diplomática ya sabe que hay, ya han existido retaliaciones, ¿no? Pero ¿habrá una situación ahí que podría darse? Es solamente para descartar cosas en este escenario. Sí. Yo no veo que la situación de una persona pueda llevar a que los estados de Argentina y de Ecuador rompan sus relaciones comerciales, que es lo que queda en pie. Ok. Existe, obviamente, ya la reacción del Estado ecuatoriano, que ha sido una reacción contundente y categórica desde el inicio. De hecho, el gobierno argentino tiene una posición frente a el caso sobornos y lo resuelto dentro del caso sobornos, de ahí que se permitió asilar temporalmente a María de los Ángeles Duarte en su territorio, en su embajada, y solicitarle al gobierno ecuatoriano el salvoconducto para acoger y recibirla en su país. Y esta diferencia de criterios ha llevado, ha ido escalando en lo que el gobierno ecuatoriano ha, incluso a través de su canciller, expresado que aparentemente habría complicidad por parte del embajador argentino en Ecuador para que María de los Ángeles Duarte pueda burlar a la justicia ecuatoriana. Esa es una acusación grave y eso es una acusación que llevó a que el embajador argentino en Ecuador sea declarado como persona no grata y, en consecuencia, en reciprocidad, porque en principio en el derecho internacional impere el principio de la reciprocidad, pues el embajador ecuatoriano en Argentina también fue expulsado. Es decir, en este momento tenemos una crisis diplomática entre Ecuador y Argentina que yo no creo que vaya a escalar más allá de... en el paso del tiempo se irán superando estos impases y probablemente más adelante tendremos nuevos funcionarios en las oficinas de Argentina y de Ecuador en sus respectivos países. La decisión de romper relaciones yo creo que supera por mucho la crisis que estamos viviendo. Yo creo que esto se se va a resolver discutiendo entre los entre los gobiernos y se solucionará se solucionará pronto. El problema es que en el Ecuador se exige una investigación para determinar la forma en que María de los Ángeles Duarte evadió a la justicia ecuatoriana. Y ha trascendido que la embajada argentina no está colaborando con esta investigación, no ha facilitado los videos de la Cámara de Seguridad de la embajada, incluso ha llegado a manifestar que aparentemente no hay o no está funcionando, como una respuesta bastante poco creíble. Y también se sabe que pocos días antes de la fuga de María de los Ángeles Duarte de las instalaciones de la embajada argentina, el embajador habría solicitado el retiro de un patrullero que estaba apostado en las cercanías de la embajada. Entonces todo se ve raro, todo se ve mal y aparentemente habrían participado deliberadamente que ella pueda salir del país. Claro, y aquí se evidencia una fragilidad tremenda, ¿no? Porque imagínense, ella sentenciada, obviamente refugiada en una embajada, se va y logra pues burlar un sinnúmero de seguridades. Ahora, ¿cómo salió? Ya eso definitivamente será parte de nuevo informe, pero a su criterio definitivamente cómo catalogar esta fragilidad nuevamente que podemos evidenciar todos los ecuatorianos. Bueno, a mí no me sorprende, el Ecuador está desinstitucionalizado. Imagínense que la respuesta del gobierno, que es un gobierno que cada vez se ve más débil frente a las crisis que enfrenta, es esta, ¿no? Es decir, que el embajador llamó a pedir que retire un patrullero. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué se retiró el patrullero? Si no está obligado a cumplir órdenes de un gobierno extranjero o de un funcionario de gobierno extranjero. Es una respuesta ridícula, como muchas de las respuestas que muchas veces da el gobierno frente a las crisis que enfrenta. La Policía Nacional no logra hacer bien su trabajo, para decirlo con alguna justicia, porque no todos los elementos de la Policía Nacional lo hacen de forma deliberada. Sé que hay corrupción en la Policía Nacional, sé que hay incompetencia en la Policía Nacional, pero lo más justo decir es que no hay suficientes recursos humanos y materiales para ejercer su trabajo. Ayer justamente se trascendía que han pasado diez meses desde que el gobierno ofreció dotar de instrumentos, herramientas para realizar el trabajo de la Policía Nacional y hasta la fecha no han cumplido. Entonces estamos en un país desinstitucionalizado, donde la Asamblea Nacional se dedica a fiscalizar, entre comillas, pero realmente es una persecución hacia el gobierno, una obstaculización desde el inicio del régimen, de todo lo que pretendía hacer el gobierno de Guillermo Lazo, y frente a esto, la incapacidad política del gobierno nacional de articular con sus aliados, que creo que ya no tiene a esta altura, una forma de gobernar. Y lamentablemente no veo solución a este problema. Lorena, ya para terminar. Bueno, la imagen ya internacional que deja en la parte de Ecuador y Argentina, ¿cuál sería esta imagen? Y otra pregunta que tengo, en el caso de María Los Ángeles Duarte, que ya está en Venezuela, ella, es decir, puede ser una ciudadana más en Venezuela, caminando por las calles tranquilas sin que nadie le diga nada, porque el tema de la Interpol, el tema de que todo se tiene que poner ya por la parte internacional, entiendo yo que todavía eso tiene un proceso y eso demora. Ella puede de ahí coger y hacer otros trámites y salir de Venezuela, de otros países que uno no tiene ni idea. ¿O cómo sería el proceso ahí? Bueno, contestando su primera pregunta, la imagen de Ecuador frente a la opinión pública internacional, que he visto ha trascendido, en la mañana vi en algunos noticieros en Alemania, en España, en Colombia, en otros países, esto ya es noticia y esta noticia siembra una noción de inseguridad que es muy clara sobre el país. Lamentablemente, la Administración de Justicia Nacional está por los suelos, la opinión pública local y la opinión pública internacional lo dan por sentado. Si ella puede circular como una ciudadana más en Venezuela, eso depende del gobierno venezolano. La Interpol es una agencia policial internacional que ejerce su trabajo a través de todos los países de Latinoamérica, pero para poder capturarla y para poder trasladarla desde un lugar a otro requieren de la colaboración del país. Así que en este caso, yo no creo que cuente con la colaboración del gobierno venezolano y más bien estoy por suponer que hasta podrían darle la ciudadanía venezolana y y recibirla como una ciudadana más. Pero eso es una decisión política soberana del gobierno venezolano. Por supuesto. Abogado Carlos Luis Sánchez, le doy paso a Ramiro Cepeda, que también le doy la bienvenida. Gracias, buenos días, Lorena. Carlos Luis, ¿cómo te va? Buenos días, qué gusto a los tiempos. Si usted que se pierde el gimnasio, ¿qué puedo hacer, pues? Oiga, Carlos Luis, solo una pregunta, la del estribo. Los plazos, es decir, la arquitecta fue sentenciada, creo que a ocho años. ¿Los plazos de la pena comienzan a correr o están en suspenso hasta que ella cumpla efectivamente la pena? En el momento en el que la sentencia de causa ejecutoria, tratándose de un delito que es imprescriptible, no existen plazos. Se suspende la ejecución de la pena hasta que ella se presenta a cumplirla o sea capturada para su cumplimiento. Así que María González Duarte estará prófuga, por lo visto, parece hacer esa su decisión hasta que sea capturada por la policía internacional. Y bueno, decía más al inicio de esta entrevista que entonces eso va a quedar ahí para siempre. Y si no nos olvidemos que la política varía. Entonces habrá que ver cuál será el escenario político en los próximos años en Venezuela. No creo que el régimen socialista dure para siempre en Venezuela en algún momento tendrá que dar un paso hacia un costado de alguna u otra manera. Y la pregunta, ¿la sentencia ya está en firme? ¿No hay ningún recurso? ¿Ya están todos precluidos o hay algún recurso todavía? Entiendo que todos los recursos ordinarios han sido agotados. Obviamente la ejecutoria de una sentencia, si bien existe, es material, también hay una ejecutoria no formal que es aquella que procede cuando se presenta un recurso extraordinario de revisión en el caso de que aparezca un elemento nuevo que no haya sido considerado en el juicio. Yo me imagino que los procesados están esperando el momento oportuno y con esto me refiero a el momento político oportuno para deducir algún recurso nuevo. Pero formalmente hablando, la sentencia está ejecutoriada y no hay algún recurso ordinario que interponer. Nada pendiente. Bueno, la amnistía sí, porque es una decisión política, no es una decisión jurídica y desconozco la normativa venezolana. Si se refiere a la amnistía en el Ecuador, sí, lo admite siempre que la Asamblea Nacional lo resuelva. Esa es una decisión política, no es una decisión jurídica. Yo lo entiendo, lo que pasa es que tienen los votos probablemente. Pero no es el momento político, creería yo, para resolver eso. Bueno, siempre el momento es cuando se tienen los votos, Carlos Luis. Quiero agradecerte por la entrevista, siempre un gusto conversar contigo y por favor no se pierda. Ahí daré la vuelta. Ok, que tengas un buen día. Ha sido el abogado Carlos Luis Sánchez siempre ofreciéndonos sus criterios jurídicos a los cuestionamientos que en esta mesa de diálogo se pronuncian. Buenos días, Bolo, no te había saludado. ¿Cómo estás, mi querido Ramiro? Es que Lorenita no te dio la bienvenida. Claro que sí. Ella sí. Dile la bienvenida nuevamente. Yo sí lo saludé. Al amigo Ramiro. Usted fue el malcriado que no saludó.